Uno se pregunta, ¿cómo gente como Bono y todos estos terminan con el sello papel? Son parte de una agenda, y la agenda es destruir las mentes de los jóvenes para que no puedan tomar las decisiones correctas. Y lo vamos a decir de manera bastante clara, y la gente podría estar molesto cuando nosotros digamos esto, pero así es como es. Nada es lo que parece. Y por eso es que Dios es tan inflexible en hablar de este poder en Roma como el hombre de pecado. 100%, absolutamente, sí. Porque es el poder más destructivo que jamás haya existido en el universo. Tú sabes que el diablo no está ahí para simpatizar contigo. Él solo quiere usarte. Sí. Y cuando termine contigo, te descarta. Sí. Así que no son solo los músicos en toda la paleta. Si miramos las estrellas de este mundo, Angelina Jolie, por ejemplo, en 2014, la reina Isabel entregó a Jolie la insignia de la dama honoraria, gran cruz de la orden más distinguida de San Michael Henson George, convirtiéndola en una dama honoraria. Siempre invocan a estos santos. Sí. Pero los santos tienen matices sútiles y otros significados que la gente no conoce. Nada es lo que parece, Martin. Y luego tienes a J.K. Rowling. El príncipe William nombró a Rowling como compañero de honor para la literatura y filantropía en 2017. ¿Cuántos niños han sido llevados por el camino de la brujería? Millones. ¿Obtienes elogios y honores por tal actividad, Martin? Sí, parece que sí. Y cuando hablas de Dios y hablas de la Biblia y la justicia, te censuran. Te eliminan de YouTube. Sí. Recibes una reprimenda del Papa. Eres un teórico de la conspiración. Eres un teórico de la conspiración. Yo me pregunto a estas personas que etiquetan todo como teorías de la conspiración. ¿No deberían poner un poco más de atención y caer en la cuenta de lo que está sucediendo en el mundo? Creo que sí. Está a la vista. A simple vista. Estrellas del deporte de Vivekan. La reina Isabel nombró a Bekan oficial de la orden del imperio británico en 2003. Nos damos cuenta, por supuesto, que el deporte es idolatría. Cualquier cosa que aleje tu mente de la verdadera adoración es nombrada caballero y recibe estos honores. Sí, de las manos más altas. Benedict Cumberbatch recibió el título del comandante de la orden del imperio británico, o CBE, de manos de la reina Isabel en el 2015. Y Lewis Hamilton, todo lo que tenga que ver con la idolatría. Correcto. Deportes, música, cualquiera de estos. Entretenimiento, teatro jesuita, llamémoslo por su nombre. Ahí van. ¿Qué hay de Nick Fallow, golfista profesional? Ahora, ya sabes, si juegas golf, la épica Guelomish, los escritos babilónicos, allí, cuando tomas una pelota y un palo, y el objeto es meter la bola en un hoyo o meter una bola en una red, se celebraba y la bola es un objeto redondo que es un símbolo del sol que se celebra como una victoria de esa deidad sobre los poderes del mal. Ahora, en el mundo oculto, todo está al revés. Al bien lo llaman mal y al mal se le llama bien. La Biblia dice, hay de aquellos que llaman a Dios malvado. ¿Qué es eso de la caballería? Llamar al mal bien. Llamar al mal bien. Hay de aquellos que llaman al mal bien. Así que esto es parte de la epopeya de Gilgamesh. Si pateas una pelota en la red, si tomas un palo para hacer rodar una bola en un pequeño agujero, esto proviene de la religión babilónica. Y si haces la pelota alargada, como en el fútbol de rugby, entonces es un símbolo del huevo cósmico y la forma en que las personas se disputan ese huevo cósmico hasta que la sangre fluye es increíble. Martín, yo era tan fan de deportes en mi vida. ¿Tú eres un aficionado al deporte? Yo era un jugador de deportes también. ¿Sí? Yo jugué rugby, jugué golf. Soy un gran fan. Yo suele ser un gran fan. ¿Y ahora te has convertido en un nerd? Mi tiempo está siendo consumida por otra fuente. Ese es muy bueno. Bill Gates. Bueno, ahora se pone interesante. Sí. Sí. La reina Elizabeth presentó a Bill Gates como un caballero honorario en reconocimiento a sus donaciones de caridad en los países de la Commonwealth en el 2005. Yo me pregunto si también recibió un título por la destrucción de la vida de los niños hindúes. Y me pregunto, ¿por qué estos títulos de caballero están siendo conferidos? Bien, vamos a la Orden de San Juan. También conocida como los Caballeros de Malta, por supuesto. Por eso su símbolo es la Cruz de Malta en la esquina superior izquierda. La Orden de San Juan fue la primera de una serie de órdenes militares religiosas establecidas en la Edad Media en el momento en que se establecieron varios órdenes reales de caballería con un código de conducta centrado en las virtudes del coraje y el honor. A estas dos virtudes, la Orden de San Juan agregó la obediencia. Los miembros de la Orden hicieron juramentos religiosos que los unieron a propósitos compartidos. En primer lugar, se comprometieron a cuidar a los enfermos y los pobres. Luego, sus miembros se entrenaron como caballeros para la guerra. Para esto, se hicieron conocer como los caballeros hospitalarios. Tienen un frente muy servicial, ¿sí? Y muchos caballeros de Malta están, por supuesto, involucrados en las grandes empresas de la gran tecnología, negocios grandes y grandes farmacéuticas. Farmacéutica es, por supuesto, brujería, ¿correcto? Farmacea. Así que, en el mundo de hoy, estos caballeros están desempeñando un papel muy importante en el poder económico, que es básicamente un poder militar. Sí, de la Iglesia Católica Romana. Exactamente. Esto es importante porque... En un momento vamos a ver el porqué. Sí. Ahora, en Inglaterra, a estos caballeros hospitalarios de San Juan se les conoce como una orden protestante, que ni siquiera ha cambiado el nombre. Martín, si vas a distanciarte de un sistema como Roma, ¿no le cambiarías el nombre? Sí. Así que, el lema de la orden es pro fidei, pro utilitate hominem. Por la fe y el servicio de la humanidad. Y eso encaja en el Vaticano II. Porque el hombre es el centro, ¿correcto? Sí. No es este servicio a la humanidad, el bien común. Correcto. Este deber de cuidado es tan relevante hoy como lo fue hace 900 años en Jerusalén. Por lo que el mismo emblema que es usado por la reina, aquí, es usado por los caballeros católicos. Sí. Solo quiero preguntar. Por la fe y en servicio a la humanidad. Y si decimos que también se relaciona con el bien común. Entonces, si dicen que el cambio climático y todas estas cosas son para el bien de la humanidad, ¿entonces estos caballeros están allí para luchar por eso? Absolutamente. Y son todos personas muy prominentes. Así que si echamos un vistazo a algunas personas que han sido iniciadas en este título de caballero, entonces tendrás a Nelson Mandela, a Desmond Tutu. Ahora, Desmond Tutu es muy interesante. Como obispo en la iglesia anglicana, no creía en una resurrección literal. No lo creía en absoluto. De hecho, en la mayoría de compañerismos cristianos, lo negó públicamente y recibió honores por ello. Así que cuando va en contra de lo que dice la Biblia, entonces lo honran. Y es un predicador. Correcto. El siguiente presidente fue Tabu Becky. Él también era parte de la misma orden. Y la orden del baño, la orden más honorable del baño, se estableció como una orden militar por cartas de patente de George, primero, el 18 de mayo de 1725. Cuando el decano de Westminster fue nombrado decano de la orden a perpetuidad. Y el capellán del rey Enrique VII fue designado como capellán de la orden. Ahora, Martín, la orden del baño, siendo una orden militar, se da a los militares. El siguiente presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue nombrado miembro de la orden del baño porque él era el jefe de brazos militar del actual gobierno. Me parece interesante que el Tribunal Superior haya decidido ahora que Jacob Zuma tiene que ir a la cárcel. Sí. Y me preguntó, ¿qué va a pasar con este? Porque todo esto es muy interesante, lo que se está desarrollando en el mundo hoy. Y habrá gente que estará muy molesta con esa decisión. Y yo no sé hacia dónde va, pero... Pero veamos. Así que en 2010 hubo un banquete real para el presidente de Sudáfrica y la reina le otorgó a Zuma el título honorario de caballero de la gran cruz de la orden del baño. Así que lo que es fascinante para mí, desde que tuvimos este cambio y miramos la historia de un país como Sudáfrica, siempre me gusta verlo desde el punto de vista religioso. Correcto. Hacia dónde nos dirigimos. Esa es la parte importante. En todas partes donde miras hacia atrás en la historia, la religión jugó un papel a través de esto. Correcto. Esta guerra es una guerra contra la religión, en particular la religión de la Biblia. Ahora, yo no quiero participar en absoluto en los debates en cuanto a los aspectos raciales que hemos tenido, que son muy tristes, y una historia que es muy triste. Pero mirando detrás de escena, ¿quiénes eran los jugadores de rol? Siempre fueron los mazones. Eso es lo importante, porque luego dejarás de mirar la raza. Sí, y verás que hay detrás de lo que está pasando. Y como tú usas los medios de comunicación y cómo usas todo a tu disposición para retratar una determinada ideología. Pero, ¿cuál es la línea de fondo? ¿Cuál es el resultado final? ¿Es el cristianismo y la religión de la Biblia levantada o es pisoteada? Pisoteada. Pisoteada. Es totalmente pisoteada. Desde que tuvimos estos cambios, hemos introducido rituales paganos. Hemos regresado al tipo ancestral de adoración que teníamos. Y Roma está perfectamente feliz con esto. Sí, como mostramos. Los abrazan a todos y abrazan la adoración y a los antepasados. De hecho, abiertamente no tienen otra opción porque tienen a todos estos santos que veneran. ¿Qué es esa parte de la adoración a los antepasados? Así que este es el punto. Esta es una guerra contra los cristianos. Y si se toma el cristianismo y se mezcla con el paganismo, es el cóctel más peligroso de todos. Y en este país donde estamos, el cristianismo se ha fusionado con el culto a los antepasados, hasta el punto en que es casi irreconocible. La Biblia no es la norma. El espíritu es el estándar. Un concepto muy peligroso, ¿sabes? Es un concepto muy peligroso. Sí. Y por todo esto, te nombran caballero ahora. Echemos un vistazo a los presidentes estadounidenses que han sido nombrados caballeros. Vamos a Didi Eisenhower. Él también fue nombrado caballero y también recibió la orden del baño, que es una orden militar. ¿Ok? Justo como lo hemos dicho, por los servicios prestados a la iglesia en la esfera militar. Ahora vamos a ser bastantes evidentes y quiero que seamos bastante claros sobre esto. Yo creo que hemos estado, hemos establecido el hecho de que los objetivos ocultos de la iglesia no son los que parecen al público. que hay una agenda oscura para eliminar la influencia de este libro, correcto. A destruir el protestantismo de una vez por todas. Y esta guerra que se libró bajo el liderazgo de Eisenhower fue una guerra que fue una campaña militar contra el protestantismo. Tengo algunas conferencias y una de ellas se llama revoluciones, tiranos y guerras. No tenemos que entrar en todos los detalles. Estas personas fueron nombradas caballeros por su contribución. En la Segunda Guerra Mundial, todo el fuerte protestante, la parte de Alemania fue cortada y entregada a un régimen comunista ateo, ¿sí? Durante ochenta años más o menos, para que el protestantismo pudiera recibir su herida de muerte. ¿Qué pasa con la República Checa? ¿Todos ellos, todos esos cristianos muy fuertes? Hoy, como hemos demostrado en anteriores conferencias, son los más seculares de todos. Servicios prestados. Démosle un título de caballero honorario por los servicios prestados a la destrucción del protestantismo. Ronald Reagan. Ronald Reagan fue muy importante en la caída del comunismo. Con Juan Pablo II. Sí, pero no solo eso. Él mismo fue quien nuevamente reconoció la postura papal e hizo lo que ningún presidente anterior pudo hacer. Y abrió la embajada en el Vaticano nuevamente, sanando la brecha entre el protestantismo y el catolicismo. Por estas actividades y las guerras posteriores, recibes un título de caballero honorario. Y esos son los únicos tres presidentes que alguna vez han sido nombrados caballeros. Sí. Mostramos un pequeño video sobre todos los signos y lo que significan y habrá gente que critica, pero ¿sabes qué pasa? Si algo es tan descarado a simple vista, tal vez la gente debería ser consciente de ello una vez más. Sí. Y aquí tienes las ilustraciones de los apretones de manos secretos que… parecen familiares. Y este es el signo del maestro del segundo velo. Puramente mazónico. Esto es algo que tú no vas a encontrar a primera vista. Y así es como ahora lo demuestran de manera pública. Así que cuando veas esto, o esto, sabes con certeza de dónde viene y a quién pertenecen. Mira a Kramer en la portada de la revista Fragmason de circulación privada oficialmente un mazón como su hermano Tony Abbott y está haciendo esto. Gracias. Gracias. Ahora, habrá gente que criticará lo que acabamos de demostrar y digamos descaradamente que no todo el que hace un cartel con este o este signo o pone su mano aquí es necesariamente parte del gremio. Pero el hecho del asunto de estas fotografías es que son muy específicas, colocadas en lugares muy específicos. Y hay suficientes indicaciones para poner esto más allá del ámbito de la conspiración. Por ejemplo, si nos fijamos en una de Anthony Fauci, para mí, sin lugar a dudas, fue a propósito. Absolutamente. Estaba muy abierto sobre sus afiliaciones jesuitas. Sí. Y estas son las personas que están recibiendo los honores y la obediencia del mundo entero. Cualquiera que vaya en contra de ellos está siendo condenado al ostracismo. Absolutamente. Quítelos de los canales de YouTube. ¿De verdad crees, Martin, que estos jóvenes que manejan Facebook y el otro medio tecnológico, Google, etcétera, etcétera, que realmente son personalidades tan fuertes que pueden enfrentarse al mundo entero? ¿Por qué van todos a visitar al Papa? ¿Qué están haciendo allí? Tuvieron la gran reunión con el Papa, con todos estos grandes de tecnología. Y justo después de eso, no es interesante que lo que mostramos el año pasado y solo unas semanas o meses después de mostrar eso, todas las provisiones de canales de YouTube empezaron. Ahora que el Papa ha pedido silenciar a estos evangelistas, yo pregunto ¿cómo se va a proceder? Bueno, ya estamos recibiendo una pequeña muestra de esta etapa con esto que llaman prohibición en la sombra. ¿Y qué está sucediendo en nuestro canal? Sí, explica qué significa esto. No te quiten el canal, pero tus videos ya no se recomiendan a nadie. Por lo que tus visitas o lo que sea, la publicidad de tus videos está sombreada. Y nadie puede verte, a menos que alguien lo comparta. Pero alguien lo toma y lo comparte. Ya no se puede encontrar tan fácil en YouTube. ¿No es interesante incluso que si solo se adyunta el nombre del presentador, se bloquea de cierta manera? Lo han puesto en el algoritmo. Por ejemplo, si ciertos nombres están en el título o en cualquier lugar, no será interesante en las secciones de videos recomendados. Interesante, ¿no es así? Es por eso que es tan importante que nuestros espectadores compartan estos videos porque probablemente también nos pongan en el backend de ser recomendados a través de videos. Correcto, Martin. Por eso es importante que también coloquemos todo nuestro material en un servidor donde la descargarlo. Sí. Colócalo en un dispositivo móvil o en un CD o lo que sea y lo distribuya. Oh sí, me había olvidado de eso. ¿Por qué no podemos confiar en los medios para seguir transmitiendo este material? Llegará el día en que lo cortarán por completo. Sí. Pero Dios es asombroso como abre puertas y mantiene vivo el mensaje. Sí. Uno lo quita, otro no. Correcto. Él nos dio esa oportunidad. Nos dio esta oportunidad. Y yo creo que este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Porque tenemos que tomar una decisión. Sí. ¿Vamos a irnos con el sistema o no? ¿Y a dónde nos lleva todo esto? ¿Y por qué la recepción de todos estos títulos de caballeros? ¿Y por qué se obtienen premios por hacer algo que es tan evidentemente contrario a la palabra de Dios? ¿Dónde nos estamos dirigiendo? A un entrenamiento, a un enfrentamiento final. Correcto. Hacia un choque final. Un choque de mentes. Y yo creo que será un choque físico. Así que habrá detenciones. Habrá agitación. Y el mundo se encamina hacia un momento de problemas como nunca hubo. Sí. Y lo veremos en el próximo episodio. Sí. Aquí es donde estará el próximo. Y hacia dónde se dirige todo esto. Correctamente. Y yo solo quiero, mientras mencionaste ahora, que el servidor. Ya lo hemos anunciado en uno de nuestros videos, pero también en los enlaces también estará en cada video que publicamos en nuestra descripción. En la descripción hay un enlace a nuestro servidor de descargas donde puedes ir y descargar todos nuestros videos de forma gratuita. Debes presionar donde dice mostrar más. Ok. De lo contrario, no lo tendrás. Sí. En la descripción hay un botón que dice mostrar más en tu teléfono. Si no lo encuentras, puedes preguntarle a alguien más para que te muestre dónde está la descripción del video. Martin, terminemos con una fuente confiable. Esto proviene del libro Evangelismo, página 617. Hay quienes se preguntan si es correcto que los cristianos pertenezcan a los masones y otras sociedades secretas. Dejemos a los tales considerar las escrituras citadas sobre la confederación en el libro de Isaías. Si somos cristianos en absoluto, debemos ser cristianos en todas partes. Y debemos considerar y prestar atención al consejo dado para hacernos cristianos de acuerdo con el estándar de la palabra de Dios. En su conexión con las sociedades mundanas, ¿está guardando su pacto con Dios? ¿Estas asociaciones tienden a dirigir su mente o la de otros hacia Dios? ¿O están desviando el interés y la atención de Él? ¿Fortalecen su conexión con las agencias divinas o vuelven su mente hacia lo humano en lugar de lo divino? Si bien puede haber en esta sociedad mucho de lo que parece ser bueno, se mezcla con esto mucho que hace que el bien no tenga ningún efecto y hace que estas asociaciones sean perjudiciales para los intereses del alma. ¿Qué es la realidad del asunto? En toda mi vida, he estado impregnado de este tipo de visión del mundo. Y estoy muy agradecido a Dios que Él ha colocado este libro en mis manos y lo extraño es que siempre lo tenía en mis manos, pero solo para burlarme y ridiculizarlo. Pero encontré que yo había sido engañado por el mundo y por estos sistemas y para descubrir que esta es la única realidad digna de servicio. Ha hecho un gran cambio en mi vida y puedo ver que ha hecho un gran cambio en tu vida, Martin. Correcto. Es importante porque si no dejas usar a Dios este libro, entonces no habría cambiado. Yo no habría cambiado. Yo era un cristiano de nombre, pero tuve que dejar que Dios me mostrara lo que no está bien. Y yo debo estar dispuesto a cambiarlo. Yo tengo que estar dispuesto a cambiarlo. Sí. Y hay que estar dispuestos a hacerlo el estándar de tu vida. Y si usted lo hace el estándar de su vida, entonces todo este engaño será expuesto. Correctamente. Y se distanciará de él. La gente está diciendo, ¿por qué están mirando estas cosas? Disculpe. Miles de millones están siendo llevados al camino de la perdición. Exactamente por lo que hemos estado discutiendo aquí. Y no hay ningún incentivo si usted no muestra el error de esta manera para volverse a la verdad. Correcto. Que hemos mostrado a lo largo de toda esta serie. Hemos cubierto todos los aspectos de la vida. Desde la política hasta la religiosa. En todas partes. Roma está entrelazada en ella. Quizás la última palabra. Un llamado a las instituciones cristianas en el mundo para que nos sigan esta corriente como si fuera un sistema de verdad. Es un sistema de mentira disfrazado de verdad. La única verdad que tenemos es la verdad, el camino y la vida. Y las palabras que él ha fijado a través de sus profetas y sus siervos a lo largo de los siglos. Aferrémonos a la palabra de Dios como la única seguridad porque estamos casi en el puerto. Oremos. Padre celestial, hay tanto engaño en el mundo y cualquiera que, de la manera más remota, contribuya a la destrucción de tu palabra y de tu verdad, parece ser honrado por el mundo con grandes elogios. Señor, que no haya elogios, pero que haya verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.